Bah, siempre igual tío Siempre igual de qué Simples como botijos Siempre comiéndome la puta olla Vaya tela Vaya tela Todas sois iguales ¿Qué tendréis que cuando os conocéis os veis como rivales? ¿Qué animales de ciudad sienten su hábitat en centros comerciales? ¿Qué males os traen de noche la jaqueca? ¿Y qué tendrá de divertido una muñeca? Pero esperas pecar si te pescan mirando otra pava Dicen hueles mal si en un par de días no te lavas Inevitables miradas hacia tu escote Y hago sin que se note ¿Quién coño se esconde debajo de tu ese poteslote? Día, despierto al mediodía Y juraría que esta viage estaba mejor cuando apenas veía Pero me da igual si no está mal Yo estuve inmenso porque me hablarán de amor Cuando yo quiero decir sexo es lo que pienso Y si lo pienso lo digo, somos sencillos Dice vaya pinta tienes cuando estás en calzoncillos Digo si yo soy así, nena ¿Qué quieres que le haga al menos? No tengo una mente retorcida y rebusiada Todos sois iguales, asquerosamente idénticos Dejados, insensibles, egocéntricos Sobrados, pavos, pados Días que has comido, cuentas 20 líos Entre tíos, nunca hay demasiada gente pa' Escuchar tus batallitas de la mili Que su fili en su kelly con ar Que lío con vanilio, con vainilla en una silla Las curvas de su rally Lo grabaste con las filis Pa' que puedan frotarse como animales Es delicioso ver tu rostro Un abrazo apasionado es como estar besando a un oso Más maleducado, gasta el yogur caducao Que has pillado esta mañana El congelado estará bien para velada con Ana Que ella piensa que la quieres Sí, por supuesto que la quieres Pero espatarrá en tu cama dando llama Luego, desde luego Tú eres la paranoica, él nunca llama a Mónica ¿Estás tonto? Todas, todos, sois iguales Siempre comiéndome la olla Simples como Neandertales Tales para cuales cortes el mismo patrón Siempre están con lo de no me sacas fuera Quiento el día en el sillón Todas, todos, sois iguales Siempre comiéndome la olla Simples como Neandertales Tales para cuales compartiendo el paraíso Ella siempre con la boda Ellos con como escapar del principio Lo que antes era ahora es la bestia del presente Más parecido a torrente que a bandera Sillón, birra y panza afuera queda Poco de todo ese coco que me vendes fiera Desde Serena te juro soy diferente El más duro del lugar, el gran valiente A lo montana en versión cutre Búscate un loquero urgente O vente Va a matar arañas de cabañas En mitad de la montaña Si te sientes más hombre Coge la tostada mientras se frota el sobaco Soba todo lo que se mueve Lo primero su aparato va con Toda la gente del bacon A gotas brotan de su boca Y deja chobo el bolsalón Él nota, frota, dice loca Xota de vibrar, Carlota Pone acento de idiota para amigar y ligar No dialogar o dialogar Prefiere el bar o el barco con arcón Llego de babies en almíbar Pa' mojar en muechando El fondón ¿Dónde han quedado tus músculos? ¿Quién sé del que presumes? Hoy se ve casi ridículo ¿Y tu culo? Ni hablemos Más pelos que los rulos de rap El Perón Moreno Si lo siento decírselo caballero Verle sin las ropas Más que un show Un show Pa' los sentidos macho ibérico Españoles o apellidos Y tu cusi pues te apoya Tú no tienes un jacuzzi Si una charca de mambollas Pueden estarse quietas Quien las entienda que asienta Porque yo no Siempre hablan con indirectas Usan demasiado el Que bono Plomo No polizan todo Como estantes del lavabo ¿Y pa' qué tener novio? Si puede ser un esclavo alguna Dirá que no es verdad Que ella es un sol Y en realidad su mente estalla Si no tiene el control Y está orgullosa De poder hacer dos cosas a la vez Pero la hermosa gasta una Aparentando madurez Les cuesta responder Si no es Con otra pregunta Abundan las ilusas Que creen en Que la mordura Y dura y larga Solo hay una Y sé que quieres conocerla Cuanto más estrecha La cama más cerda No te enfades por favor Que aquí solo hay una experta En los puñales del rencor Y lo sabes en tu interior Por más que pasa el tiempo No llega el príncipe azul Porque el más cool Cuando empezabas ahora Se ha vuelto un gandul En tu baúl de los recuerdos Yo no soy un cerdo Yo soy natural Por eso me espachurro horizontal Que tu susurro por mi cuello Eriza el vello Hace crecer mi catedral Y es que al final Siempre me aburro Surro Manticismo a veces Me abochorna Men Porque una cosa es ser sensible Y otra ser pastel Lo previsible de su enfado Y tan fácil que la convenza La paciencia Pa' entender mujeres Que ha de tener este sinvergüenza Todas Todos Sois iguales Siempre comiéndome la olla Simples como Neandertales Tales para cuales Cortes del mismo patrón Siempre están con lo de No me sacas fuera Tiento el día en el sillón Todas Todos Sois iguales Siempre comiéndome la olla Simples como Neandertales Tales para cuales Compartiendo el paraíso Ella siempre con la boda Y ellos con como escapar del compromiso Todas Todos Sois iguales Siempre comiéndome la olla Simples como Neandertales Tales para cuales Cortes del mismo patrón Siempre están con lo de No me sacas fuera Tiento el día en el sillón Todas Sois iguales Siempre comiéndome la olla Simples como Neandertales Tales para cuales Compartiendo el paraíso Ella siempre con la boda Me coloco los cascos Mis orejas sufren el primer impacto Y en el acto es un gustillo En mi martillo siento como si yo Y era el brillo en lo sencillo Sin que se trunque El bombo y la caja Son el gatillo de este yunque Y aunque el Bunker que es mi caracol A veces no distingue Yo noto como un trago En mi faríngel Lince que vigila Es mi laringe que conduce El sabor de melodías frías Hasta que se crucen Con mis bienes y mis males Mis cuerdas vocales Hasta que al llegar a ese punto Estalla mi tráquea Más que abrirse paso Acaricia mi esófago Y la música es la única Que me encoge el estómago